qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos una vez más a far cry en este caso far cry 4 y si como hemos dicho en el video de far cry 3 precisamente vamos a subir toda la saga poco a poco iremos subiendo diferentes buenos juegos del far cry ahora toca el 4 bueno llegaremos al 5 haremos el primal y bueno y todos los que podamos bueno para el que no sabe bueno soy un foro fanático de la saga far cry un jugado a todos ya desde el 2 en adelante los he jugado todos salvo el 1 que lo ha empezado y no lo he terminado un juego que me encanta y por eso no podía no tenerlo en el canal así que bueno con lo dicho voy a estar subiendo los poco a poco toda la saga y nada bueno ahora mismo toca el 4 no sé si hay gente que desconozca este juego yo creo que todo el mundo conoce la saga far cry bueno el juego se desarrolla en la región de kirat que bueno no especifica exactamente el sitio pero bueno está orientado lo que sería el norte de la india al este del nepal más o menos es una ubicación que coincide con la buena con esa zona del mundo nosotros nos pondremos en la piel en de allá y gale bueno un nativo que se había ido del país con su madre cuando era chico y ahora vuelve a traer la muerte de su madre a llevar los restos de ella y bueno y se encuentra con que el país está siendo sitiado por un rey excéntrico y violento que es para mí y bueno y nada de eso va un poquito más o menos el juego para hacer un resumen corto y más o menos de la ubicación y demás pero bueno todo eso iremos viendo y explicando un poquito con el pasar del juego no vamos a enrollar más vamos a ir directamente al juego señor gale soy jeff peterson de la embajada de estados unidos en banda le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la india con llegada hasta kirat solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí además debo aconsejarle que no viaje a kirat hay un aviso de seguridad no tenemos presencia diplomática oficial en kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal y es cual y gale y y aparte y y y y y y y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Hay algo? ¿Hay algo que no hay? ¿No? ¿No? ¡No! 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 ¡Están alertas, no! ¡No! 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 ¡A la cintura! ¡A la cintura! ¡A la cintura! ¡A la cintura! ¡Vamos! Parad el autobús Sí, parad el autobús No disparéis al autobús Escojo con cuidado mis palabras Parad Disparad Parad Disparad Esas palabras te suenan igual Todo se complicó Disculpa, no te he oído ¿Qué has dicho? Se complicó La cosa se complicó Odio cuando las cosas Se me salen de madre Solo tenías una puta cosa que hacer Y no fuiste capaz Y tengo sangre en los putos zapatos Al menos hay un aspecto positivo No la has cagado completamente Levanta Reconocería esos ojos en cualquier parte Lo siento muchísimo Se suponía que esto sería Bueno, diferente Te esperamos Para la fiesta Pero no sé cómo te llamas ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso Me gusta Siento enormemente todo lo que ha pasado Se suponía que sería muy sencillo Pero ya sabes Si le das Si le das de comer a los monos Se tiran mierda unos a otros ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito Quiero Hacer una foto Mira al pajarito Muy bien Eso es Genial No te preocupes por nada, chico Pronto todo terminará Y nos embarcaremos en nuestra aventura Porque he hecho Un hueco para ti en mi agenda Tú Y yo Vamos a liar Una buena ¿Should I stay or should I go? Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kiraz es bastante hermoso Esperaba más Cadenas y lamentos Pero Conociéndote seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre Tu sonrisa irónica te traiciona, The Plur Bueno, quítale la puta bolsa de una vez De nuevo, siento mucho lo que pasó antes Esto es más parecido a lo que tenía en mente Borrón y cuenta nueva AJ Galle, nuestro invitado de honor Paul, nuestro cortés anfitrión Y el pequeño mono Cuyo nombre aún no conozco Y por supuesto yo, Pei Ganmin De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? ¿Tu madre nunca te habló de mí? ¿Nunca me mencionó? Ah, haremos que eso cambie Paul, efectivo ¿Cuánto necesitas? Todo Gracias Aquí está Vale ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo Aunque ya no estoy tan seguro Pero tu madre Tu madre, por otra parte Ella Me entendía Me conocía como nadie Cuántos recuerdos La última vez que vi a Ishwari fue Uff Hace diez años Me dijo que me amaba Típico de las mujeres Pueden decirte que te aman Y decirlo en serio Pero los hombres Solo amamos en retrospectiva Cuando la distancia Ya es enorme ¿Sabes? Cuando tu madre huyó A los Estados Unidos Contigo en su regazo Yo me sentí culpable Pero luego vi Que la culpa no fue mía Fue de la puta senda dorada Esos putos terroristas Lo estropean todo Como en la cena ¿No te han enseñado Que mandar mensajes en la mesa Está feo? Veamos Dame el teléfono ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Galle Te va a gustar esto Ayuda Un mensaje De ayuda No se pide ayuda Por SMS Se hace a gritos Vamos Vas a pedirlo a gritos Lo hagas bien Allá vamos Venga Pide ayuda A gritos Vamos Ayuda Patético No pídelo a gritos ¡Socorro! Hazlo en serio, chico ¡Socorro! ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¡Socorro! ¡Sscuchemos! Nada Creo que no vendrán a por ti, amiguito Averiguad lo que sabe Terroristas, ¿verdad? Bueno Por favor Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Vale Yo quiero Ya que te espero Que es coña Que no la vamos a esperar una mierda El crack ha salido Nos vamos nosotros O al menos lo intentaremos Vale 1981 metros Complejo de Le Pleur Vale Explora la mansión de Le Pleur Vale Venga Estamos en juego Bueno Supongo que muchos ya conocerán este juego Si no, bueno Hay muchas cosas que recoger Bueno, nota de la hacienda dorada Hola El que las quiera leer Ahí las puede ver Vale Dinero para comprar armas Vale Aquí todo sirve Aquí no hay nada que esté Que no esté para nada O sea, todo tiene un motivo aquí Ya vale Ahora lo están torturando Pero vamos Vamos a ver todo lo que podemos pillar ahora Porque esto es de dinerito después Nos sirve para comprar armas Munición Bueno De todo Vamos Todo lo que necesitamos utilizar Vale Emisiones del cambio Empanario Venga La caja Vale Otra cajita Otra nota Tío John No olvides traerme algo bonito Dice Venga A ver Que me hace por aquí Otra nota Itinerario del señor Harmon Vale Basta ¿No? ¿Esto qué es? La otra nota No trabajes mucho Vale Ashley Venga Seguimos bajando Vale Lo están torturando mal Ahí A El tío ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué mañana? Bien Sabes que esto puede empedrar, ¿verdad? Ah, joder Vamos a recapitular Porque quiero que sepas Exactamente lo que quiero A ver Tienes la menor idea De por qué Estás aquí Mucho Muy tarde Bien Eres un terrorista Señor Baraza Un tipo malo Y yo uno bueno Así que No quiero hacerte daño Quiero escucharte En serio Dicen que se me da fenomenal escuchar Vale Así que Si me dices Quienes son tus amigos Qué planean Y cuándo lo harán Nos evitaremos Vale Vale Nosotros nos vamos Vale AJ Gale Mi nombre es Zaval Estoy con la senda dorada ¿Senda dorada? Somos amigos Conocí a tu padre Hemos venido a rescatarte Hijo de Mohan ¿Y Darpan qué? Eres nuestra prioridad Hay que sacarte de aquí Y ponerte a salvo a toda costa Me pillas en una reunión No puedo hablar Darpan lo entendería No te alejes ¿Un arma? Nada No sé si traeremos ¿Una pistolita? Vale Vale Su señal Sí Entendido Uno Dos Tres Muy bien En marcha Vale 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 Voy a bailar a hacer La macho Ven 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 Vámonos ponedlo a salvo, ¡vamos, por favor! ¿Ponter? 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 Ah, la musiquita, eh... Eso me da mal, ¿no? ¿Qué estabas pensando? Probablemente no. ¡A su derecha! ¡Que les dispares! ¿Estás disparando, atontado, o qué te pensás? Es que... ¡De cuidado! Ven... Espérate. ¡A su derecha! ¡A cuenta! ¡A su derecha! ¡A su derecha! ¡A su derecha! El tiburano empieza a... ¡AJ! ¡Si puedes oír esto, responde! ¡AJ Galle, responde, por favor! Cuchillito... Mmm... ¿Hola? ¡Gracias, Akira! ¡Aquí, Sabal! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Joder! ¡El conductor ha muerto! ¡Vale, escúchame! ¡Mira alrededor! ¡Deberías ver una torre cerca! ¡Necesito que llegues hasta ella! ¡Voy hacia allí para capturarla! ¡Vale! ¡Debo ir a la torre! ¡Vale! ¡Puedes hacerlo, AJ! ¡Vale! ¡Puedes hacerlo, AJ! ¿Esto qué es? ¡Vamos aquí! ¡Pues empieza a buscar! ¡Y mira en los arbustos! ¡Podría estar escondido! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Detección! ¡La T para lanzar una piedra! ¡Y C para agacharme! ¡Vale! ¡Si ya ha agachado ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te haremos daño! ¡Te lo prometo! ¡Vale! ¡Te creo! ¡Te creo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Solo queremos hablar contigo! ¡Solo queremos hablar contigo! ¡No! ¡No te pasará nada! ¡Todo esto no ha sido más que un gran malentendido! ¡Sal de ahí y lo solucionaremos! A ver cómo era esto para matar por la espalda, es que no me acuerdo. Vale, la F. Vale. F para mover, E para buscar. Vale, esto. Y la... Y la... Y la... Y la... Y la... Y donde está el arma? ¡Sal! Y no compliques más las cosas! Vale, ahí está. Ahora sí. Venga, vamos a complicar las cosas. ¿Dónde están los cabrones? No los veo, eh. Si la idea es complicar las cosas, tío. Si no, ¿dónde está el juego? ¿Dónde está la diversión? Ah, vale. Ahí hay uno, míralo. Y el otro. Es que eran tres, ¿no? Me parece que eran tres. Ah, ahí está el otro, míralo. Vale. ¿Qué? Un cuchillo en toda la núclea. Toma. ¿Dónde estás? Vale. ¿Dónde está el otro? Venga. Vamos a por el último. Bueno, ese está de la espalda ahí. No sé si está meando. Soy yo, pero... No, 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 no he sido el viento. He sido yo. Igual que a tu colega le voy a ir por detrás. Toma por culo. Venga. Venga, vamos, avancemos. Venga, vamos, avancemos. Vamos a ver. son dos amas o hay más no por culo, venga si puedo subir por aquí, si déjenme todo lo que tengan, dinerito y todo que me va a venir de escándalo y todo ahora después un condón para que mierda querés un condón tío, si estás todo el día en la hacienda ahí con el ejército metido bueno, salvo que se sacudan entre ellos también puede ser bueno animal bueno, las pieles de animales para los que no sepan vale, hay dos cosas vale, les iba a explicar esto justamente los cebos vale, el sector y lanzar con el medio, perfecto los cebos atraen animales y las pieles nos sirven para luego para hacer más cosas cartucheras de armas, bolsas de munición y todo ese tipo de cosas vale otro animal que quiere decir que hay algún animal grande cerca vale ahora vamos a ver, vamos a tirar un cebo por ahí y a ver dónde enviamos estos capullos vale jaja qué manera de gritar dónde están, a ver vale mira, mira esto ah, esta es una granadita ah hasta dónde voló dispara en marcha estoy cerca ahí, ya te digo que estoy cerca eh, vale eh, vale la cuba era, no vale, vale, vale salgo, salgo tranquilo, tranquilo vamos, vamos 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 has tenido mucha suerte si, no sabes la suerte que he tenido vale quise tirar un cebo pero no me acordé pensé que lo tenía puesto porque me nada tenía que haberlo cambiado bueno, con la rueda y ponerlo como bueno, como cosa para tirar, ¿no? como bueno, como cosa para tirar, ¿no? como vamos para arriba ahora mismo tengo puesto las granadas y con tengo que haber guardado si aprieto la Q me sale esta rueda con esta rueda podemos elegir bueno, ahora mismo las armas podemos llevar hasta cuatro, ¿no? donde están estos los candaditos podemos llevar hasta cuatro ahora tenemos los cuchillos las granadas los molotov y estos que también se pueden ir cambiando vamos a poner ahora uno de carne y van a ver ahora bueno, para los que no conocen el juego como atrae a los animales y es guapísimo eso porque puedes mandar un pedazo de carne así donde están los los enemigos y algún depredador va hacia ellos y bueno, aprovecha ya y a ver ¿esto cómo se rompía? es que no me acuerdo cómo se rompía esto, ¿no? ¿cómo era esto? es que hay una forma de pegar patadas pero no me acuerdo cómo se pegaban las patadas voy a... aquí esta no ¿cómo era para la patada? con la G no ¿con la D? no vale no, no hace falta vale con la F con la misma que usamos para matarlos por la espalda es la que usamos para esto por acá había cuchillitos, si mal no recuerdo para lanzar creo que había por aquí unos cuchillitos, ¿no? munición vale, arma tenemos ya la misma, ¿no? vale vale ¿dónde están estas sogas donde podemos subir? bueno, muy típico de Far Cry, ¿no? eso donde están las soguitas y esas cosas podemos trepar venga, vamos a ponernos a la cámara con la Z, vale pero venga, vamos a hacer una cosa vamos a ver si podemos ¿cómo desplego este? a ver vamos a tirarles un cebo a ver si llega hasta allí ya, 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 ¿cómo va? el mieloso se los carga todo y ahora también se te... el tigre, el puma ese, no una pantera no se lo queda. Venga. Oso muerto, Pantera Muerte y solamente nos quedaron dos tíos. Queda uno por aquí, ¿no? No está. No lo veo. Ah, míralo. Toma, por un nuevo que irá. Venga. Vamos a lutear a los tíos y luteamos a los animales que eso nos da... aparte de cebo, nos da pieles. Lo que lo he dicho de antes, ¿no? Que nos da pieles. Ahí está, bueno. Ahí hay uno. Papelín. Y no había otro. Vale, un cien tenemos. Tenemos otro. Bueno, tío. Vale. Tenemos al tigre. Bueno, toma. Mejor lo que es esto. Una pantera. ¿Eh? Ah, piel de leopardo y un cebo. Vamos a por el oso también, que... Las pieles de oso también no abundan. Bueno, no abundan, no. Es que son difíciles de matar y ya tenemos una. Venga, ahí el atontado este aquí. Vale. Esos diamantitos que se ven en el mapa son cofres. Esto nos marca donde hay cofres. A ver, ahí. Aquí hay una. Estos cofresitos, estas cajitas que nos dan loot. Aquí hay otro. Hay dinero, hay cositas que después se pueden vender. Ya, ya, ya le iremos viendo poco a poco. Poco a poco. A ver, y esto estará aquí arriba, ¿eh? Bueno, ahí se quedará. Venga, avancemos. Tenemos que ir para allá. O sea... Por aquí, ¿no? A ver. Por donde estábamos, casi. Vale, por aquí. Por aquí, aquí. Venga. Adelante. Vamos a recargar. Tengo una arma siempre recargada. O sea que yo siempre me olvido de recargar la arma. Mi querido AJ. ¿Estás ocupado? ¿Te importa que te llame? Estupendo. Tienes talento para escuchar. Espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo. Sé que no a todos les gusta. Pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente. O fue de su familia. En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor. No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele. Puto cerdo. Venga. ¿Esto qué era? Tapir. Ah, un varal. Vale, los varales también son... Me van a servir para... En nada. En 0,1. Yo me lo llevo ahora porque ya no van a servir. Yo ya sé que me van a servir ya. Y el otro aquí. Lo que es la bolsa donde llevamos las cosas también es limitada. No es que tenemos ahí para llevar todo lo que queremos. Porque después podemos ir ampliándola. Con diferentes pieles podemos ampliar las bolsas y demás. No me acuerdo con las de varal que era lo que se hacía. Pero bueno. Supongo que algo se hará. Vale, a ver. Por aquí. Te veo, te veo. Vale. ¿Cómo era esto ahora? Eh, ascender. Vale, hay que ascender. Vale. Es un honor conocerte, hijo de Mohan. Me sorprende que hayas llegado hasta aquí tú solo. Sabal te espera cerca de la torre. Vale. Vamos a verlo a Sabal. Al chaval. Venga, seguimos por aquí, ¿no? Vale, nosotros pertenecemos, somos, estamos con el grupo de la Hacienda Dorada, que es el grupo, digamos, los que se han revelado en contra del supuesto gobierno de Pegasmin. Y nada, vamos a intentar ayudarlos ahora aquí. Dame de todo, dame de todo, dame de todo. Venga, por aquí está. DJ, ¿lo lograste? Sí, por aquí está. Bien hecho, hijo de Mohan. ¿Por qué me estáis ayudando? Eres el hijo de Mohan, Ghani. Quizá no lo sé, pero ese nombre tiene mucho peso en Kiran. Es finalmente para la Ascendadora. ¿Me seguirán buscando los del ejército? Pegan Min nunca renunciará a su plan de capturarte. ¡Mierda! Algunos de los hombres de Pegan nos han seguido. Llegarán en cualquier momento. Habrá que pelear. Peleamos entonces. Estoy preparada. Me llamo. Aquí viene. Defiende tu posición. ¡Vivo encontrado! ¡Vivo encontrado! ¡Vivo encontrado! Acumbrado. no, no, no no, no tío 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 Fejeta. Vamos a curarnos aquí. Nos recargamos y nos curamos. ¿Qué hago? Vale, cubierto. ¿Qué iba a decir? No creo que me cubra mucho. pero bueno ya precioso sobre todo me encanta el ambiente que hay realmente que se respira en que era de la hostia tienes más vidas que un gato hermano eso es bueno pero lo completado yo estoy pasando como un crío que quieren que les diga la verdad que disfruto muchísimo este juego como lo disfruté primera vez la segunda y creo que la tercera no sé cuántas veces los jugados sean esto no no sé pero al menos tres veces los jugados los jugados ya empecé un par de veces en el ps4 y bueno y ahora una vez más para subirlo al canal pero créanme que no lo estoy subiendo lo estoy grabando solo por subirlo es que yo los disfruto mucho y bueno la excusa perfecta está para subirme habéis encontrado vimos el helicóptero de peigan cerca nunca se aventura tan al sur y quería saber por qué tiene suerte estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de tarpan pues hemos llegado bienvenido a vanapur sede de la senda dorada quien es este y dar pan anita no ha sobrevivido este es el jay gale hijo de mohan explícame una cosa dar pan ha muerto y esto es lo que traes no tengo nada que ver con este lo que sea solo quiero encontrar a la semana estamos en mitad de una maldita guerra no tenemos tiempo para turistas que se supone que debía hacer dejarlo allí lo siento hermano la mitad es susceptible hablaré con ella tranquila tranquila en cuanto a la xmana pienso que podría ser un templo o un altar en ese caso está en el norte el norte es territorio enemigo y no podemos llevarte de momento ve a despejarte vale búscame cuando estés listo perfecto tenemos que tener que nuestro sitio nuestra base digamos por decirlo de alguna forma donde nosotros podemos rearmarnos comprar armas vender cosas y demás bueno aquí estamos en manapur es el pueblo donde bueno ahora el menú creativo con m el menú creativo vale vale bueno aquí tenemos el mapa el mapa se va ahora ven que está todo lleno de nubes no así luego si lo abro ves que está todo lleno de nubes no se ve absolutamente nada estas estas banderitas rojas no sé si han visto en el 3 los que no sepan en el 3 o que han visto el 3 que no conozcan este juego estos son como las torres del 3 son torres radio cada vez que liberamos a una abre una parte del mapa o sea que hoy podemos ir viéndolo bueno aquí tenemos el tema de las habilidades el tigre y el elefante ahora mismo no tenemos ningún punto no no tenemos cero creación si tenemos vale aquí tenemos el tema de la creación las pieles y demás a ver lo que les decía antes bueno aquí tenemos la pistolera necesitamos lobo tibetano para cartera bueno ya lo hemos creado teníamos ahí no me he fijado que seguramente el varal los varales que hemos pillado era lo que necesitábamos vale zambar tenemos uno nos falta otro más para una bolsa kit de jeringuillas bolsa de cebos bueno además esta es la principal para mí la pistolera porque si la pistolera cuanto más tengamos vamos a llevar más a más ahora podemos llevar una y podemos llevar hasta cuatro ya que necesitaremos para el próximo lobo tibetano que ya buscaremos en algún lado progreso bueno acá te vamos mostrando todo lo de progreso la bueno todas las milas diferentes misiones misiones de campaña misiones secundarias estas son misiones secundarias puestos fortaleza los campanarios que lo que hablábamos de los campanarios son las torres de radio que las liberamos y abren los mapas las fortalezas los puestos bueno son igual que los puestos del far cry 3 bueno las armas que podemos ir liberando habilidades creación bueno todo típico el tema de la casa los diferentes casas de bueno porque hay misiones secundarias por ejemplo la casa es de supervivencia casa de control bueno hay de la verdad que este juego tiene de todo para hacer de todo propaganda son carteles que están pegados que también ruedas de maní ruedas de maní no ruedas maní en los diarios bueno ahí bueno aquí está la colección la bolsa esto es lo que llevamos actualmente encima estas cosas ahora vamos a ir a meternos en algún sitio vamos a ver qué podemos vender que podemos podemos vender ahora aquí directamente no vale por ejemplo esto lo podemos vender no lo podemos vender ahora tenemos que ir a algún lado para vender tenemos que ir a algún lado tenemos que ir ahora ahora lo vamos a ir a ver bueno las tácticas bueno esto bueno los diarios los diferentes diarios las cartas bueno y demás bueno vamos a ir abre el menú cuando veas vale eso que ahí arriba dice abre menú creación m cuando veas la llavecita esa significa porque podemos crear algo que nos está avisando vale ahí tenemos sabal misión de sabal la misión de amita y creo que tenemos por aquí creo que eso es una por una propaganda no de es un poco ridículo que haya una publicidad aquí pero sí lo azulito esto que se vea y qué es no me acuerdo vale este es el vale vale este es el nuestro nuestra casa supuestamente nuestro sitio donde podemos estar aquí en este en este en este poblado pero tenemos por todo todo el mapa tenemos sitios donde podemos estar y bueno demás por ejemplo aquí tenemos algún supongo un diario de mojangales y están ahora y éstas de que estamos como una lucecita aquí donde podemos comprar y vender guaridas comunitarias vale aquí donde podemos comprar y vender armas y demás más bloqueada más bloqueada pero claro que ahora mismo puedo llevar una sola el arco me encanta el arco vale 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 nos están dando de todo ya recién empezamos ya no están dando de todo al perfecto bueno vender vamos a vender vamos a hacer una venta rápida la venta rápida va a vender todos los artículos que sean recomendables vender por ejemplo yo pongo una venta rápida no me va a vender las pieles porque las pieles por lo general se utilizan para otro tipo de cosas entonces no me las va a vender tuya una venta rápida me vende todo menos las pieles que empezaron la necesitan voy la nota de mamá que no sé para qué la quiero me ocupo ahora mismo está ocupando espacio no la necesito pero de momento la vamos a dejar bueno esto nos da una cierta cantidad de pasta que nos dice si tenemos 130 mil 331 kiratíes que se llama que es el valor del dinero en este juego buenos puntos de experiencia para subir al siguiente nivel y más bueno vamos a volver acá podemos comprar y personalizar armas que me ven jeringuilla uno parece que tuviera mucho pero fijificado los valores no sea 130 mil kiratíes no pero no es tanto porque si una seguir en guía vale 10 mil ya le contigo a la 20 mil o sea que no tampoco es que sea tan tan barato no tanto dinero esto bueno armas de una mano armas únicas hay un montón y muchas que tenemos que desbloquear muchas se desbloquean con los campanarios también munición mapas los mapas nos marcan un montón de puntos diferentes aquí nos dice no lugares de máscara bueno veremos viendo todo eso poco a poco ahora mismo ya hemos vendido todo lo que necesitamos yo creo que comprar y personalizar yo creo que podría comprar objetos algún que otro medici de estos se llevaron para encima dos o tres que son importantes el chaleco lo tenemos al 40 así que vamos a poner al 100 y ya está y munición revestecemos todo listo ya tenemos estamos listos como para arrancar estamos listos como para seguir y como digamos como para empezar ya la historia en sí no pero eso ya en el próximo episodio hicimos el comienzo hicimos el prólogo mostramos un poquito lo que es de qué va el juego vuelvo a repetir seguramente mucha gente lo que esté viendo este juego o esta serie lo conozca pero bueno también hay gente que por ahí no que nunca lo ha jugado y bueno un poquito informando un poquito de qué va todo pero bueno ya lo iremos viendo todo en el transcurso del juego de cómo funcionan las temáticas del juego y todo lo demás de momento aquí lo vamos a dejar como siempre digo gente muchísimas gracias por estar gracias por ver que vemos los gráficos las vistas que tiene este juego son una pasada esto no es nada ya van a ver varios sitios que hay que son una locura venga me voy por las ramas gracias por estar gracias por ver y recuerda dejar un like un comentario y bueno nada suscribiros por supuesto y nos vemos el próximo vídeo chicos gracias y chau chau chau